Hola a todos gente de youtube y sean bienvenidos nuevamente a mi canal, en esta ocasión estamos aquí para hacer una nueva reacción para el canal y en esta ocasión vamos a reaccionar a otra canción de Green A Mis palabras son armas Pero antes de comenzar con la nueva reacción vamos a dar algunos saludos que me han pedido en el último video que subí de Green A Un gran saludo y un fuerte abrazo para Hammer Duque, Rastreador1013, Zeta Rix, Guerra Alfredo, Arturo Ramírez, Halcón Negro Music, Steve Flores y Jason Estuardo E... Equite, Equite, Eguite, no sé cómo se lee la verdad Pero bueno, hay un saludo para todos ustedes, espero que la pasen genial, espero que sigan viendo mis videos también Tal vez me faltaron algunos saludos, después tendré que revisar porque hay algunos comentarios que no los he revisado todavía Así que si es así, por favor discúlpenme y los voy a saludar después en otro video Pero bien, pasando de los saludos, ahora vamos a comenzar con la video reacción Las emociones que Irina escucha siempre son geniales Y los ritmos que se maneja también me gustan mucho Mi mente abierta es explosiva y peligrosa a los demás He asesinado mil prejuicios con el micro y mi pensar Muchos juzgan mis acciones a espaldas de mi opinar Ya que le temen al de mente que tiene esta libertad Para atacar abiertamente a todo el mundo por igual No discrimino nunca a nadie, nadie se podría escapar Porque ni yo podré escaparme de criticar mi pensar Ya que mis bombas están en el radio de alguna bomba nuclear Nada frenan mis palabras ni aunque ofendan a alguien más Quis es porque soy más honesto que esta cruda realidad Puedes odiar, puedes amar cada palabra de mi rap Pero ni el odio ni el amor podrían parar Nunca me hablar, soy arma de doble pilota Es reflexionar, pero te advierto que no siempre de esa forma será Porque en mi adentro habito un mono armado para matar Y debe ser cuando lo saco pasaría a disparar Porque mis palabras son armas de destrucción Me gusta mucho el ritmo que tiene No es que realmente tenga un mensaje detrás Simplemente está declarando que él lucha con sus palabras, con sus rimas Con su rap Contra los prejuicios Y la forma de pensar De la sociedad Sí Si Si yo no lo hubiera matado Grini sería ficción Y haría creaciones de unicornios y canciones de amor Pero pase lo que pase mostraré la elección Que tienen mis dedos del medio cuando hago una canción No puedo evitar el placer que causa la rebelión Cada que escribo contra este Estatus quo, las drogas no son la razón Por la que yo hago hip hop, escribo para Ser la droga de quien oye mi voz Yo soy la antítesis del rap, porque nadie es lo que soy No me compares ni siquiera con lo que antes Fui yo, no, 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 no Mis palabras son armas de destrucción Mis palabras son armas De reflexión Una buena canción En general bastante buena What the fuck No soy así, no puedo fingir, no lo soy Puedes escuchar y verme Veo nunca comprenderme Porque soy un divergente Mi demencia es color verde Mis palabras son armas de destrucción Mis palabras son armas De reflexión Así que ven aquí Escúchame decir Todo lo que ahora pienso yo Mis ideas te ofendí Lo siento soy así No puedo fingir, no lo soy Mis palabras son armas De destrucción Mis palabras son armas De reflexión Así que ven aquí Escúchame decir Todo lo que ahora pienso yo Si me estoy ofendido Si no soy Así no puedo fingir, no lo soy Pero es que ya termino La canción es brutal La canción es brutal Me encantó El ritmo es genial Y se maneja bastante bien La letra no tiene un mensaje muy fuerte Básicamente Como ya dije Simplemente es él declarando Que él pelea usando sus palabras Sus rimas Sus raps Para criticar lo que no le gusta Para dar expresión a su opinión Y para ir en contra De lo establecido ya en la sociedad A eso se refiere la canción Básicamente es todo lo La canción es el único mensaje que tiene La animación que ha escogido Grina Está brutal Está increíble también Y queda bastante bien Con la canción que la he hecho Me ha gustado bastante el video Espero que también a ustedes les haya gustado Si fue así Por favor regalenme un like Recuerden que el link al video original Yo lo dejo siempre En la descripción del video Yo me despido Y nos veremos en la siguiente video Así que pues Hasta entonces ¡Gracias!